No, mirá, lo que fue después de la pandemia, pongamos de mayo, que es un parámetro más real, no se vendió mucho, hubo muchas consultas, no tanto en cero, pero porque no había, no había productos, muy pocas unidades de cada marca y modelo. Lamentablemente no había producto por la pandemia y por la falta de producción. Sí, sí, más de todo por falta de producción, ya sea por la pandemia, muchas automotrices estaban trabajando como medio personal, otras cosas no estaban entrando al país, que la mayoría de los productos que se arman, se arman acá, pero no hay mercadería de otro lado. Los autos tienen muchos componentes importados y el proceso de precios se fue elevando producto de esos componentes importados. La gente, ¿cómo tomó esta situación? ¿Se adaptó rápidamente? ¿Había quejas? ¿Había enojos? ¿Sabían que la situación escapaba a los referentes de las concesionarias? Sí, no, ya entienden que uno no tiene la culpa, ojalá podría estar todo el mismo precio siempre, pero bueno, también entendieron, y por los comentarios y la experiencia que tengo acá, muchos clientes, o que tenían en plazo fijo, o algún ahorrito, o algo en dólares, veía que el ahorro les servía cada vez menos y los vehículos venían aumentando, el cero venía aumentando un 5% mensual, entonces era un buen capital para invertir, entonces se movió mucho el usado con pocos kilómetros, las financiaciones, los intereses no subieron, comparando lo que venía subiendo la inflación, entonces el balance a fin de año, el vehículo aumenta mucho comparando lo que uno tiene que terminar devolviendo, ya sea que haya sacado un crédito, o lo que tuviera registrado un plazo fijo. Quiere decir que, por más que uno no necesite el auto, terminaba siendo un buen negocio. Sí, yo he tenido clientes que han comprado y lo han dejado guardado como una inversión, una inversión antes de no tenerlo, y después, al venir subiendo, continuamente, hoy fue una buena inversión. Bien, vemos que el parque automotor que estás comercializando, han crecido los modelos altos, los modelos más nuevos, con poco kilometraje, es como que la sociedad, o al menos un sector mayoritario, la sociedad que quiere llegar a un vehículo, que no puede llegar al cero kilómetros, dice, bueno, no llego al cero, pero me quedo en un 2013, en un 2014, un 2015, que esté bien. Sí, sí, yo por ahí, acá, aquí apunta cada concesionario, no todos somos iguales, y bueno, también a los que están al alcance de uno. Siempre yo, en mi personal, trataré de ir mejorando la calidad del vehículo, y bueno, en lo que se pueda. Sí, lo que yo trato de apuntar siempre, es un vehículo más allá del modelo, que sea bueno, que no tenga que salir acá y llevarlo a hacer cosas, mecánico, que lo pueda usar y disfrutar, sobre todo. Bien, ¿es muy exigente el San Carlino en el momento de comprar auto? Digo, se lo pide, te lo pide, lo voy a llevar a mi mecánico de confianza, lo voy a llevar a un amigo que conoce, ¿es así o compramos con los ojos cerrados? No, es así. Bueno, tengo clientes de confianza, porque yo vendía ya antes, ya directamente, y si no, yo lo que recomiendo, todo el usado, que lo lleven de su mecánico. Bien. Casi que los obligo. Bien. Te da una tranquilidad a vos también. Sí, sí, a los dos. Y a su vez, el San Carlino es de quién era y cuántos kilómetros tiene. Arrancan ahí, después ven el color, el precio, pero si somos exigentes todos. Bien, bien. La zona, así. También es cierto que, al ser muy cuidado la gente de acá, mucha gente de afuera viene a comprar acá. Claro. Y también, al estar en una comunidad chica, ya sabemos de quién es el vehículo, entonces vamos por tal vehículo, sabiendo que lo llevó a determinada concesionaria. Sí, 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 sí. Inclusive, muchas veces, no te lo dicen, pero después te tendrán enterado, ¿no? Que terminan preguntándole al ex dueño, que me parece muy bien, es una buena opción, ¿no? Bien. Mauri, y en cuanto a los autos nuevos, ¿cuál fue el auto de mayor salida en el 2020? Y el que más salió fue el Cronos. Ajá. Pero yo sostengo en lo personal que fue una cuestión de, porque lo producían acá en Córdoba y no hubo problema de abastecimiento. Siempre hubo. Bien, siempre hubo. Después del otro hubo menores cantidad. Bien. Y para este 2021, hay una marca que la gente eslija mayoritariamente, no sé, en un momento, hace mil años, el Duna era. Después fue el Corsa, como el vitrículo batallador. Después fue el Gol. Este, ¿hay algún vehículo icónico hoy? Digo, porque es tan cambiante el mercado. Sí, sí, lo que pasa es que en realidad son los mismos de siempre que van mejorando. Desde el Corsa después pasó a ser tal vez un naveo, del naveo pasó a ser el Lima, o el Nix, lo que era el Ciela, Gran Ciela, ahora quedó como el Cronos. Las marcas van mejorando, si no es lo mismo un auto base, como se le llamaba antes, que hoy. Hoy un auto de inicio de gama está delante de cristales y recentalizado, ya es completo. Bien. Pero sí, ese es el auto medio. Bien, y dentro del 2021, digo, cuando mirás la revista y decís, este auto me parece que en el 2021 va a marcar una tendencia, ¿con cuál te quedás? No, ahí hay de todo, ahí hay un poco lo que es la línea Onix, cambiaron todo el modelo, bueno, ya el año pasado estuvo, el Cronos volvió a salir, el Gol Tren, bueno, sigue manteniendo la forma, y después, bueno, está en la gama, lo que es Cruz, tiene el centro de Nacatus, tiene ahí varios. Bien, ¿cuál es el vehículo usado que lo pones en la vidriera y se vende al otro día? Y hoy, por la demanda que había, todos los que estén buenos. ¿No ha importado la marca? No, 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 la calidad, bueno, el estado, y después depende de cada bolsillo también, porque por ahí hay autos, hoy un cero kilómetros, deben hablar de un millón doscientos en adelante. Depende del poder de adquisitivo cada uno y qué vehículo tenía, siempre uno quiere mejorar también como usuario. Seguro. Ahí vas avanzando la gama. Seguro. Bueno, te tomás unos días y la concesionaria va a permanecer abierta. Mirá, por ahora lo tengo decidido, calculo que sí, pero no sé si va a la fin de enero, no es algo que lo tengo muy claro, pero sí, una semana lo voy a estar avisando, siempre por Instagram. Bien. Vemos que el parque, digo, se ha renovado. ¿Es cierto eso de la consulta no nos molesta del vendedor? O, digo, porque hay alguna gente que dice, yo ya fui dos, tres veces a pedirle precio y no me definí. El objetivo es preguntar, ¿no? No, es un rubro que cada uno que quiere normalmente va a todas las concesiones de San Carlos, que todos estamos trabajando bien, o también afuera, es una opción. Y también lo que yo le digo siempre al cliente, que yo por ahí no puedo tener todo lo que el cliente busca, que se acerquen a preguntar, y bueno, si no lo tengo no hay problema, otra vez será más lo que es.